Una mujer identificada como Irinia Díaz Gómez, vecina del barrio 11 de Abril de Palmar Sur, falleció tras ser atropellada la noche de este domingo. El accidente de tránsito se presentó sobre la Interamericana Sur, en barrio El Tecal. Según testigos, quienes presenciaron el accidente, el conductor de un vehículo atropelló a los dos ciclistas, madre e hijo. El hijo quedó a un costado de la vía mientras su madre iba sobre la parte del techo del carro. La Cruz Roja coordinó la búsqueda a la orilla de la carretera y el cuerpo de la mujer fue encontrado a más de seis kilómetros del lugar del accidente, a la orilla de la vía en Ollacero. Ya estaba sin signos vitales. El otro afectado fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, en una condición amarilla. Se despacha inicialmente una unidad a atender un atropello de dos personas y al llegar al lugar se determina que hay uno de los pacientes fue arrastrado por un vehículo y que el mismo no se encuentra. Se hace coordinaciones junto con compañeros de la Cruz Roja de Golfito y otra unidad para buscar a la persona. Aproximadamente unos seis kilómetros después del evento donde sucedió la atropello se localiza una femenina, la misma no presenta signos vitales, la misma abordaje a los compañeros. El conductor de apellido Alvarado fue detenido en su casa en la comunidad de San Francisco de Tinoco. Al sujeto se le practicó la alcoholemia, la cual dio positiva en 0.38 grados. El organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación de este lamentable suceso.